Hola gente, hoy estamos en este juego para seguir en el tiramiento de buses y hoy estoy probando buses y lo hago es que no se me escucha no se me escucha no se me escucha y el video no tenia sonido por el video pero mira, ahi, aca hay las paradas solicitadas para ver que... no donde haya sonido miren por aca, por aca si hola motorista hola que es motorista? creo que se refiere con el conductor veamos esto de todos unos de todos unos y veamos estaba pasando gente vamos gente oh gente miren esto oh esta parada mas sim no es dios y 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 para hoy les mostrare como es la recopilacion realmente me gusta jugar a los noticieros pero bueno ya probemos gente 3 2 1 y 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